Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a Belleza a Toda Edad. Yo espero que esta cuarentena te esté tratando bien, que no me los esté tratando mal, que se me cuiden mucho y que la familia esté completamente bien. Aquí estamos chicas con otro video para entretenernos. Esto es lo único que estoy haciendo, entreteniéndome a mí, entreteniéndolo a ustedes, entreteniéndolos por los comentarios, con mis disparates y con mis locuras. Y hoy no es día de video, pero yo dije, yo voy a poner un video cada vez que yo pueda. Porque me tengo que entretener. Acuérdense, en casa yo estoy sola con mi esposito y mis preocupaciones, mi hija anda por California, ya ellas tienen un lockdown hace muchísimo tiempo, no pueden salir a las calles si no tienen mascarilla. Así que yo dije, aquí vamos entonces nosotros y vamos a entretenernos y vamos a poner a nuestra mente en otra cosa que no sea esta cuestión que nos está pasando ahora. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy chicas? Hoy vamos a estar hablando de cinco productos que yo nunca utilizaba antes, que yo los conocía, pero nunca los utilizaba, no entendía que eran importantes. Así que, vamos a comenzar. Pero antes, por favor, yo te voy a pedir que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y como siempre te digo, regálame un like para que te unas al club de los likes sin ver, de las más guapas y de los más guapos también. Y aquí vamos a comenzar. Ahora sí que comenzamos. Chicas, de lo primero que yo voy a hablar hoy es de las aguas de esencias. Esto es una cosa que yo no utilizaba. Este específicamente, que es de Olay, tiene vitamina C y tiene Bigamol. Yo creo que es que se dice. Y es un energizante para la piel. Este tú te lo pones antes de ponerte tu maquillaje. Y esto ha cambiado mi forma de ver las esencias. Yo no uso, yo antes usaba un toner. Y lo uso de vez en cuando, así cuando me acuerdo, lo hago chiquita. Pero esto, esto me ha cautivado mi vida, chicas. Porque he visto el cambio de mi piel. He visto cómo se aplica el maquillaje tan bonito. Me encanta, me fascina. Es como que hay. Acompañada de esta, que vamos a estar en la misma categoría del número uno. Vamos a hablar del Setting Spray. Que es diferente de la esencia. Y este mío está frito. El que yo estoy usando es el All Nighter. Y no lo uso todos los días. Solamente lo uso cuando voy a salir para la noche. Que quiero que me dure el maquillaje muchísimo. Entonces lo utilizo. Y este es de Urban Decay. Excelentísimo. Me gusta muchísimo. Este es el envase nuevo. Yo creo que ellos también tienen que yo tengo uno. Que es, yo creo que es Setting Spray Vitamin B o something like that. Pero estos dos son los que han cosquitado mi vida. Que yo hago, ay, tengo muchas chicas. Si ustedes quieren que yo les haga un videito de todos los sprays que yo tengo. Y si para entretenernos, olvídate. Para entretenernos, enséñenos los Setting Spray que tú tienes. Cuáles son tus favoritos. Y aquí yo lo hago. Y ahora, en el segundo, hablando de Setting Spray, que debí mencionar esto primero. Vamos a hablar de algo que yo no usaba para nada. Decía, ¿por qué yo voy a estar utilizando esto si yo no utilizo base? Pero he visto que cuando, y vamos a mencionar el producto primero, es un primer. Y este que yo tengo aquí es de Guerlain. Y este es, es que me encanta. Este producto, yo veo como te deja la piel con una iluminosidad tan y tan y tan y tan bonita. Que yo me lo pongo así como que, y me encanta como deja la piel. Cuando me pongo base, queda más bello todavía. Queda más bello todavía. Me encanta esto porque te da también como un lift. Como que te levanta así como que la piel. Y ustedes saben que después de los 50 hay uno que buscarse. Mira cómo le levanta todo, hasta la moral. Si el primer me levantara también la moral, me lo tomaba. Pero no levanta moral. Pero levanta piel. Otra cosa, chicas, que yo estoy utilizando también. Este lo uso en verano. Y este es de Bolsa. Y este es un minimizador de poros y minimizador de brillos. Y este es específicamente para la zona T. Esto dice que soy para la zona T. Y estos dos, este yo me lo pongo en toda la cara completamente. Pero este me lo pongo solamente aquí en la zona T. Aquí, un poquitito aquí. Me pongo así, un poquito y quedo la ICSI. Este yo no lo uso todo el año porque ustedes saben que yo tengo mi piel normal. Mi piel es normal en el año. Pero verano, cuando viene el calorcito, entonces mi piel en la nariz. No en toda la zona T. En la nariz. Entonces se me pone un poquitito más oleosa. Y como se me pone más oleosa, yo le bato el óleo con este de Bolsa que me encanta. Me fascina. Este tiene unos brillitos muy, pero muy lindos. Cuando te los ponen, chicas, se disuelven. No se quedan ahí como que, como escarchitas. Y este es un, les voy a enseñar, chicas. Es como si fuera un silicón. Es como si fuera, sí, es como un silicón. Ay, pero queda en la piel, queda tan y tan y tan y tan bonito, chicas. Queda súper lindo. Y te da una capita y te suaviza, chicas, todo. A mí me encanta este. Y te tapa los poritos. Este sí tapa los poritos porque yo tengo unos poritos aquí, unos poquitos en la nariz, pero están ahí. Mis poritos son como mis canas. Ustedes no las ven, pero yo me las veo. Yo me veo mis canitas. Ahora, chicas, en el producto número tres yo voy a incluir dos. ¿Sí? Sí, voy a incluir dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un completo. Y yo, chicas, antes, yo nunca me hacía las cejas. Nunca. Eso era, me las peinaba un poquito ahí y no me las hacía. Pero ahora sí, ahora me quiero que, quiero que estén súper, súper puestas. No me quedan perfectas, chicas. Yo no estoy hablando aquí de perfección. Yo no estoy hablando que son hermanas, que son primas. Las mías están en mi cara ya. Se acabó. Ahí están. Y yo me las pinto como, como me parezca. Y el que estoy utilizando ahora es el de It Cosmetics y se llama Brow Powder. Y este es buenísimo. Pero este solamente se consigue, yo creo que es en Ulta y se consigue en línea. Pero cuando yo estoy utilizando este ahora, me queda muy poquito. Y este, chicas, esto es lo que me queda de ahí. Este me queda poquito y este trae un gupillón también, un cepillito. Pero, cuando este amiguito mío se acaba, yo nunca abro todos los productos a la vez. Antes yo abría todo. Antes yo me ponía, todo estaba abierto y todo se dañaba a la vez. Ahora no. Ahora compro un reemplazo y el reemplazo que tengo es este de NYC, que me gusta. Se llama Professional Makeup. Y este me gusta muchísimo. Se ve así, chicas. Porque tiene la puntita bien finitita y bien suavecita. Pero el problema con este es, también trae un gupillón. El problema con este es que se acaba súper rápido. Pero es bueno, chicas. Pero es bueno. Este me dura más. Este es un poquito más waxy. Es un poquito más suave. Este es un poquito más durito. Y por esta razón dura muchísimo más. Pero este dura menos. Pero cuando no tengo uno, digo, me voy con el otro. Entonces, en lo que me llega a este, en lo que voy a ultra, tengo este. Ulta. Y se libera. Ulta. Ok, chicas. Con esto que estamos hablando aquí, que es de la misma categoría. Entonces, el más que me gusta para mí es el de NYX. Y este es el Tinter Brow para las cejas. ¿Por qué me gusta este, chicas? Me gusta este, porque cuando te lo pones, como que te pinta también un poquito las cejas. Y yo tengo muchísimas canas en las cejas. Me las pinto con esto y me las pinto con otro producto que yo les he enseñado cómo pintarse las cejas sin pintárselas permanentemente. Les voy a dejar en la caja de descripción el enlace por si lo quieren ver. Así que, mira qué boba, debí ponerle a este, a este video cinco categorías. Pero en realidad son cinco productos porque son cinco cosas que uso como para lo mismo. Así que este es mi tercero, chicas. Esto para las cejitas. Ahora aquí, chicas, vamos a hablar del cuarto. Y mi cuarto producto es un lineador en gel. Este lineador en gel, este es específicamente de L'Oreal. Me gusta muchísimo. Se llama Black is Black y es el número 171. Y es un gel, chicas. Miren, un gelito. Se los voy a enseñar. Es un gel. Me gusta muchísimo. Y esto dura, chicas, eternamente. Este es el único que yo he comprado. Lo que hago, chicas, es lo cierro y lo cierro bien. Entonces lo pongo así como que abajo. Y entonces con la brochita que me gusta untármelo. Ese es el que tengo hoy, chicos. Miren, aquí lo tengo un poquito. Y con la que me gusta esa al medio es con la Sigma Small Angle. Y esta es la E65. Esta que está aquí, chicas. Me encanta esta brochita. Tiene una puntita bien nice. No la tiene finititita, pero perfecta como para untarte tú. Y esta sucita porque me la unté hoy. Así que esta, me encanta muchísimo este producto. La gente me dice, ¿y si has probado otro? Entonces yo soy de esas personas. Antes yo lo probaba todo, chicas. Yo me lo compraba todo y tenía 500 cosas. 500, 500 cosas. Ya no tengo 500 cosas. Tengo 400. Bueno, pero no son 500. Y ustedes me han pedido, chicas, que les enseñe mi cuarto de cosméticos ahora. Porque yo he cambiado muchísimas cosas. Si ustedes quieren este tipo de video, déjenmelo en los comentarios. Así que este es mi cuarto. Pero yo compré este, chicas. Y me hizo feliz. Y no traté nada más. Dije, si este me hizo feliz. Para mí los maquillajes son como el marido. Si te hace feliz, no busques otro. Quédate con el que te gusta hacer feliz. Ya. Vamos a disparatear aquí porque tenemos que reírnos por algo. Tenemos que reírnos con algo, chicas. Por favor. Ok, mis chiquillas. Y ahora llegamos al quinto final y al que más feliz me hace desde que yo comencé a utilizarlo. Sí. Y esto se llama bronceador. Ajá. La pasión que venga a mí. Vamos a hablar de primero. Este me hace. Es que yo no puedo decir cuál es el que me hace más feliz. Es que todos me hacen más. Todos me hacen feliz. Y este es de NARS. Y está con un hueco en el medio. Pero si ven la otra cosa, yo no he tocado nada de lo demás. Y este es Laguna, chicas. Y miren cómo está. Yo no he tocado nada de eso. Y esa Laguna es que queda bello, pero bello, pero bello. Pero no es el que tengo hoy. Ni lo piensen. Que les voy a enseñar lo que yo tengo hoy. Hoy, yo tengo una paletita aquí, chicas. Y a mí me encanta hacer estas paletas. A mí me gustan los productos. Cuando a mí me gusta un producto, a mí me gusta cogerlo del pan y ponerlo donde yo lo voy a utilizar. Yo no quiero tener un millón de envases allí y yo entonces no me acuerdo de lo que tengo. Pero en este, que esta sí, esta sí tiene pan. Miren. Y uno de mis más usados es el Chocolate Slate de Too Faced. Este ha sido uno de mis bronceadores más usados. Que no es el que tengo hoy. Que estemos claros. El próximo más usado de Too Faced también se llama Bronzer Porless. Sabe que es un bronceador que supuestamente te va a cubrir también los poros. Y se ve así, chicas. Y, ¡ay, caramba! Y esta es, así es como se ve. Y mi otro que me encanta, me encanta también de Too Faced, es Sunbony. Y este me gusta. Este ya mismito, yo le veo ahí el pan, ahí como que. Este tiene un área que tiene un iluminador y un área que tiene un, que no es tan, que no es tan luminoso. Pero es bello. Yo lo hago así, y me lo pongo. Pero este tampoco es el que tengo hoy. Te voy a enseñar que tengo hoy. El que tengo hoy, chicas, es... No tiene nombre. Pero es de Milani. Este es de Milani, chicas. Y a mí esto... Les voy a buscar el nombre, se lo voy a dejar. Chicas, miren qué bello. Para mí es hermoso. Para mí es bello. Yo me lo pongo, chicas. Y les voy a enseñar. Miren qué lindo, chicas. Yo me lo pongo, y es tan, y tan, y tan, y tan, y tan lindo. Que cada vez que yo lo veo, me hace tan, y tan feliz. Porque tiene una, tiene una iluminosidad. Tiene un brillito. Es como que te... Y ya cuando uno tiene la piel más luda, la gente te dice, ay, que no te pongas brillo. Pero, ¿por qué no me dejan brillar? Déjenme brillar. Si yo quiero brillar como un foco. Déjenme brillar. No me digas que no me lo puedo poner. Si mi hija me dice que las cosas vienen como edad. Como los juguetes de los niños que vienen nueve meses, ocho meses, diez meses. No. Es que esto es maquillaje. Esto se quita. Mira, tú te lo pones. Y si no te gusta, pues mira, te pones otra cosa. Pero miren, miren qué bonita se ve la piel. Se ve bonita, chicas. Se ve bonita. Dígame que no, dígame que no, que sí, que se ve bonita. Bueno, yo, chicas, trato de contestar todos los mensajes. Y antes de irme hoy, les quiero decir algo. El otro día, cuando yo hice mi videíto de... Creo que fue las cinco cosas que ya no utilizo. Alguien me dejó un mensaje. No voy a decir nombre porque yo no tengo ninguna... Ninguna razón por qué decir nombre. Pero quiero usar esta plataforma un poquito para concientizar. Esta persona me dijo, yo no puedo descartar las cosas porque yo soy pobre. Y yo me quedé pensando. Y yo le contesté que yo no estaba haciendo ese video por estatus. Que estaba haciéndolo para compartir y para liberar un poquito el estrés. Pero después del tiempo me quedé pensando. Y cuando yo pienso en pobreza, no es lo mismo quizás lo que ella piensa. Para mí una persona que tiene un teléfono o una computadora, cualquier artículo electrónico que te permita entrar en línea y ver videos, esto es un lujo, chicas. Para mí la pobreza es cuando yo veo niños buscando el sustento de cada día en un basurero que no llega a la casa y no tiene un techo, no tiene un internet, no tiene un electronic device para ver un video. Así que yo les quiero decir a ustedes que nosotros estamos pasando un momento muy difícil ahora juntos como seres humanos. Y esto que estamos pasando juntos, chicas, no tiene estatus económico. No busca quien tiene, no busca quien no tiene, no busca quien ha sido bueno, no busca quien ha sido malo. Es una cosa que no mira a nadie. Así que mi idea de venir aquí, chicas, y compartir con ustedes para por lo menos aliviar la carga que estamos llevando, no es ninguna, con ninguna intención de mortificar o de darme el guía de las cosas que tengo. Es solamente porque ustedes me hacen tan y tan y tan feliz. Cada vez que yo leo un mensaje de ustedes y yo tengo la oportunidad de contestarles, la oportunidad de llegar a sus hogares, eso me hace súper, súper feliz. Así que no es cuestión de pobreza, no es cuestión de riqueza, es cuestión de estar juntos, es cuestión de apoyarnos y es cuestión de estar aquí y vencer esto como buenos hermanos. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo espero que estén bien, cuídateme mucho, que las cosas están en serio. Recuerda que tienes un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos y en cuarentena cada vez que se me ocurra subir un video, cada vez que me tengan que entretener con ustedes. Que tengas una bella semana, que papá Dios te traiga muchas, pero muchas cosas lindas. Y recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. Chao.